Toma esta poderosa infusión y litia y desinflama la próstata. Si te está acercando a los 40 años, es importante mantener la próstata y tu salud en buen estado. Desde que mi abuelo toma esta poderosa infusión, me cuenta que se siente como cuando tenía 18 años. Este poderoso jugo ayuda a reducir la inflamación, prevenir enfermedades y mejorar los problemas de impotencia en la intimidad con tu pareja. Así que acompáñame hasta el final y me darás las gracias. Para iniciar este poderoso remedio, empezaremos cortando un tomate en trozos pequeños. Los tomates son una fuente principal de licopeno en la dieta, un antioxidante relacionado con numerosos beneficios, incluyendo la reducción del riesgo de cáncer como el de mama, próstata, pulmón y estómago. Mientras cortamos en trocitos el tomate nos encantaría saber desde qué país o ciudad nos estás viendo, para enviarte un saludo especial en el próximo video. El saludo del remedio de hoy es para Gloria Sánchez, que nos mira desde Colombia. Gracias por ver y disfrutar de nuestros videos. Recuerda, es muy importante que nos escriba de qué país nos sigue para así poder saludarte en el próximo video. Muchas gracias por ver y compartir nuestros videos. Ahora tomaremos 5 dientes de ajo y lo pelaremos, luego lo picaremos en trozos pequeños. El ajo tiene propiedades diaforéticas, espectorantes, antiespasmódicas, antisépticas, antimicrobianas, hipertensivas y antihelmínticas, y promueve la leucocitosis. Si llegaste a esta parte del video, nos gustaría que califique del 1 al 10 que tal va el video siendo 10 muy bueno y 1 muy malo. El ajo ha sido considerado un aliado de la salud cardíaca, eso es porque la alicina, el compuesto que le da ese sabor único a este vegetal, puede reducir la probabilidad de sufrir un ataque cardíaco. Para disfrutar de este beneficio, debes ingerir el ajo crudo y picado en vez de suplementos, polvos o cápsulas de ajo. Ahora agregamos los ingredientes a la licuadora junto con una taza de agua, tapamos y licuamos muy bien. El ajo junto al tomate, también previene las enfermedades cardiovasculares y reduce los niveles de colesterol y triglicéridos, mejora la circulación, alivia las enfermedades respiratorias, elimina el exceso de líquidos del organismo que causan hinchazón. Mientras licuamos, nos gustaría que no deje la palabra tomate, para así enviarte un saludo muy especial en el próximo video. Una vez licuado, retiramos y colamos. Esta poderosa combinación tiene excelentes propiedades para la salud y nos ayuda a prevenir enfermedades de manera natural. Los antiinflamatorios y antibióticos del ajo y el tomate son beneficiosos para problemas de la próstata, así como es lo mejor para ayudarte con el rendimiento en la cama. Ya colado, está listo para consumir, se recomienda tomar un vaso de este jugo todos los días en ayunas durante un mes. Este jugo ayuda a desinflamar, prevenir enfermedades y mejorar los problemas de impotencia sexual. Los consejos que te damos aquí son complementos para tu salud. Recuerda siempre visitar a tu médico de cabecera. Esperamos que pruebes esta receta porque realmente funciona y los resultados son sorprendentes. Comparte este video con tus amistades que lo necesitan hasta un próximo video y que Dios le bendiga a todos. ¡Gracias! 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 Gracias.